Bien, cambiamos de tema y múltiples agencias de transporte en Nueva York recibieron una delegación de ingenieros civiles y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas donde trataron temas como la ingeniería, el clima, la resiliencia, respuesta a emergencias y medidas de mantenimiento preventivo. La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Holt, respaldó este esfuerzo para compartir las experiencias entre la delegación dominicana y los técnicos internacionales, estos últimos, que han incorporado prácticas de construcción y mantenimiento diseñadas para resistir los efectos del clima extremo debido a...